Compañeros, a ver si... Diego, bueno, vamos a ver, ¿qué sensaciones de lo de anoche? Muchachos, nada más, simplemente, porque si no esto es una cosa de loco, simplemente lo que le puedo decir, nada, mirando las imágenes, soy un ser humano y me equivoqué, nada más, en lo que concepta del penal. ...el partido de ayer, su arbitraje, ¿qué le vas a decir? Te vuelvo a repetir, así, con el respeto para todos, ¿está? Así no la complicamos. No, no es una explicación, mismo es el partido... La explicación, lo que te puedo decir, es que mirando la imagen, no es penal, y nada más, muchachos, me equivoqué, y la que tengo que pedir disculpas, le pide disculpas, nada más. ¿Esa es la jugada, Diego, la que marcás como equivocación? Listo. Madre explicación, le pidió disculpas a la 7 de central. Permiso, muchachos, por favor. Bueno, en definitiva, es correcto lo que hace Ceballos, no se escapó, dio la cara, explicó lo inexplicable. ¿Dirigís mañana, Diego? Sí, mañana tengo un partido, Lanús Sarmiento. Está bien, no te confirmaron nada. No, no, viernes a...